Música 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 ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Continuamos con la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de la Universidad Autónoma de Madrid, año 2020, opción A. En las tres ediciones previas hemos abordado el comentario y las soluciones a las preguntas sobre el análisis sintáctico, la morfología y la polisemia. En este caso nos vamos a detener en la pregunta número 5, la identificación de la categoría gramatical de una serie de términos que se nos proponen. La pregunta número 4 de esta prueba se orienta hacia el desarrollo del tema denominado el español de América, que presentaremos en una edición próxima. Por lo tanto, comenzamos. La primera palabra es llena. Se trata de un adjetivo que se refiere o califica al sujeto del enunciado que dice La enfermedad de un amigo o una reprimenda de mi jefe hacen que me hunda, que me sienta pequeña y llena de angustia. La siguiente palabra es nos. Nos es un pronombre personal átono de primera persona del plural. En el texto aparece varias veces esta palabra. Una de ellas está en la oración, el miedo nos ayuda a sobrevivir. La palabra siguiente es debilidad. Se trata de un sustantivo o nombre femenino abstracto. Aparece en el fragmento que dice No nos llevamos nada bien con nuestro miedo. La sociedad lo considera una debilidad. Su es un determinante o adjetivo determinativo posesivo. Es una forma apocopada. La forma plena es suyo, suya, suyos, suyas. Aparece también varias veces en el texto, tanto en singular como en plural. Un joven oficial británico se da de baja cuando envían a su batallón a combatir al sangriento sudán. Envían es la siguiente palabra. Es una forma verbal, la tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo enviar, que pertenece a la primera conjugación. Aparece en la misma oración que la palabra anterior. Un joven oficial británico se da de baja cuando envían a su batallón a combatir al sangriento sudán. La siguiente palabra es pero. Se trata de una conjunción adversativa. En el texto aparece varias veces y en todos los casos es conjunción. Un ejemplo del propio texto es, no recuerdo el final, pero seguro que termina convertido en héroe y casado con la esposa de su novia. En otros contextos, pero puede ser también sustantivo, aunque aquí solamente es conjunción. En todos los ejemplos que encontramos en el texto del artículo de Rosa Montero. Seguimos con acaso. Acaso es un adverbio de duda, pero acaso es tan vergonzoso sentir miedo, dice el texto. Equivale en su significado al adverbio quizá o a la locución adverbial tal vez. Y finalmente está la palabra entre. En el contexto en el que aparece esta palabra es preposición. Hay que diferenciar entre el miedo físico, a que te asalten o te maten, y el miedo emocional, según expresa el texto. En otros contextos puede ser una forma verbal del verbo entrar, pero no en este caso. Y hasta aquí esta parte de la prueba. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. De forma paulatina irán estando disponibles los comentarios y las soluciones a diversas pruebas de acceso a ciclos formativos y a la universidad para mayores de 25 años. Y material de otro tipo. Mientras tanto, muchas gracias y hasta una próxima edición. Gracias. 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 Gracias por ver el video